Bienvenidos una vez más a Tu Voz Cuenta, donde usted puede preguntarle a los candidatos presidenciales y partidos políticos sobre cualquier tema que le preocupe en su comunidad o en los alrededores. Ahora escucharemos la pregunta del ciudadano Osmar desde La Libertad y los candidatos presidenciales o partidos políticos tienen dos minutos para responder a la pregunta. El pueblo quiere saber qué haría el gobierno en tomar medidas drásticas sobre las torsiones. Un caluroso saludo para todos los ciudadanos de nuestro bello país El Salvador. Osmar, lo que a ti te acoge ahorita, lo que a ti te aflige, le aflige a todos los hermanos salvadoreños son las extorsiones. El Partido Salvadoreño Progresista y especialmente tu servidor, el Coronel Rodríguez Hurtado, tenemos ya los planes, el Plan 100, ya estructurado y estamos estructurando el Plan Cadena Segura. Eso nos va a permitir y les va a permitir a ustedes terminar con este flagelo de las extorsiones. Hemos decidido entrar e ingresar a esta carrera política precisamente por el clamor popular, por el clamor tuyo, Osmar, porque todo el pueblo salvadoreño está agobiado por las extorsiones. Aquí habemos 6 millones de salvadoreños que estamos de rodillas porque así nos tienden los delincuentes. Con nuestros planes vamos a aliviar y vamos a dinamizar toda la economía porque tú también estás preocupado que la economía no avanza precisamente por eso. Sabemos perfectamente que al terminar con las extorsiones, al terminar con el bandolerismo, van a haber muchas personas emprendedoras como tú que van a abrir negocios, que van a abrir tiendas, que van a abrir pupucerías y vamos a estar dinamizando porque en cada uno de esos negocios van a emplear más personas y van a haber menos personas desempleadas. Un saludo muy especial, Osmar, y confía en el Partido Salvadoreño Progresista y en el Coronel Rodríguez Hurtado. Implementaremos medidas efectivas de control y aislamiento para que los delincuentes no puedan seguir realizando las extorsiones desde los penales. Proporcionaremos los recursos necesarios para reforzar la capacidad investigativa y preventiva de la policía y de la fiscalía que les permita una mayor efectividad en el combate de este flagelo. La extorsión es un cáncer que nos afecta a todos. Consume las energías y recursos de nuestros empresarios, roba la tranquilidad a nuestras familias y condena a una vida de angustias a nuestras comunidades. Nuestro compromiso es con la gente honrada, trabajadora. Por eso vamos a romper con esa relación perversa entre el delincuente preso y el extorsionista activo. Quebraremos el círculo vicioso de la extorsión. Estimados Mar, los gobiernos que nos han trascendido no han tenido la oportunidad de demostrarle a la sociedad salvadoreña que desde la firma de los acuerdos de paz debieron haber creado una política de posguerra. El no haber creado una política de posguerra ha convertido que El Salvador, hoy por hoy, tenga una descomposición social nunca visto en la sociedad salvadoreña. De tal manera que el no tener ese elemento de una política realmente de posguerra hace que Fraternidad Patriota Salvadoreña ponga en marcha dentro de su plan de gobierno democracia en acción, bienestar y justicia proponga el toque de queda en aquellos municipios asediados por la delincuencia. creemos que hay que devolverle la tranquilidad y la seguridad a la familia salvadoreña erradicando las extorsiones y los asesinatos porque el dolor y el luto de nuestra familia es a diario. Nosotros sentimos en carne propia como Fraternidad Patriota Salvadoreña y creemos que hay que ser valientes hay que ser muy enérgicos para presentarle a la sociedad salvadoreña medidas urgentes como la que le estoy planteando. El toque de queda llevará a implícito desarticular aquellas estructuras delictivas, aquellos armamentos que están siendo ocupados para cegarle la vida a nuestras familias salvadoreñas. creemos es urgente, es necesario un toque de queda con información fidedigna para no cometer violación a los derechos humanos. De esa manera creemos ayudar a la familia salvadoreña dándole seguridad y tranquilidad. Osmar, el flagelo más grande de la delincuencia es que las personas honradas nos sacrifiquemos, trabajemos para que un grupo de delincuentes inescrupulosos le quiten la pequeña ganancia a los comercios, a los estudiantes, a los empresarios. La extorsión es uno de los flagelos más grandes que tiene arrodillada la seguridad de la familia honrada y trabajadora. Nosotros, junto al doctor Norman Quijano, vamos a establecer un seguimiento de las líneas telefónicas para poder monitorear de dónde provienen las extorsiones. Vamos sin lugar a dudas a establecer una investigación alrededor de los centros penales y un bloqueo de la señal telefónica para que no se sigan extorsionando a los comerciantes y a la familia salvadoreña desde los centros penales. Nuestro compromiso en este tema de la extorsión tiene que ver con quitarle a los delincuentes esa economía malavida que han hecho producto de la extorsión. Vamos con la ley de extinción de dominio a poder incautar todo ese dinero malavido que proviene del esfuerzo de los salvadoreños. Ese es nuestro compromiso en el futuro gobierno del doctor Quijano. Llegamos al gobierno luego que gobiernos anteriores fracasaron con sus manos duras y supermanos duras. Nosotros hemos logrado reducir los hemocidios a la mitad pero sabemos que hay mucho por hacer para brindarles tranquilidad a los hogares salvadoreños. Nuestro objetivo es poner un punto final a las extorsiones en El Salvador. Por eso vamos a fortalecer las capacidades de investigación científica de la PNC con tecnología de punta. También vamos a desarrollar una estrategia para prevenir, detectar y desarticular la red de extorsión con el empoderamiento de los territorios. Vamos a fomentar e incrementar la cooperación y asistencia técnica internacional para conocer y adoptar las mejores experiencias contra las extorsiones. Todo eso lo haremos aumentando el número de efectivos policiales necesarios y mejorando sus condiciones de trabajo como más equipos y vehículos para combatir y vencer el crimen. Nosotros decimos, todo el país por la seguridad movilizaremos los liderazgos territoriales y vamos a empoderar a la ciudadanía legalmente organizada para prevenir, combatir y derrotar la violencia. Y de esta manera los candidatos presidenciales y partidos políticos dieron respuesta a la pregunta de Osmar desde La Libertad y nosotros lo invitamos a usted a que nos sintonice mañana en Tu Voz Cuenta a través de Televisión de El Salvador. ¡Gracias!